¡Suscríbete! Este es el concurso de lo sabe o no lo sabe, ¿vale? Entonces, tenemos que buscar a alguien de segundo de la SOA, a ver, por ejemplo, por ejemplo, a ver... Carmen Boca y Eva, Eva Hernández. Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Bueno, pues, ¿sabéis cómo funciona el concurso? ¿No? Entonces, vamos a hacer preguntas, ¿eh? En la primera pregunta tenemos que encontrar a alguien que lo sepa, ¿vale? No puede ser profesor, tiene que ser alumno, ¿vale? Alguien que lo sepa. Entonces, la primera pregunta. ¿Cuánto segundo tiene una hora? ¿Cuánto segundo tiene una hora? ¿Cuánto da? Porque venga. La mañana me da. Entonces, ¿cómo te llaman? Isidro. ¿Isidro? ¿Qué es lo que tú ves? Yo, el cuarto de la ESO. Cuarto de la ESO. Muy bien. ¿Estás casado o no estás casado? No estás casado. No estás casado. A ver, ¿hijo? Bueno, a lo mejor alguno de estos que no lo reconoció, ¿no? Bueno, entonces, no sabes si la pregunta es que lo sabes o no lo sabes, ¿eh? No sé. ¿Sabes cómo funciona el programa? Vale, entonces, la pregunta es... ¿Cuántos segundos tiene una hora? 3.600. No sé. 3.600. ¡Qué lindo, chico! ¡No! No sé. ¡Correcto! ¡Especial! La siguiente pregunta es... La siguiente pregunta es... ¿De qué árbol se obtiene el corcho? y tenemos que encontrar a alguien que no lo sepa de que algo se tiene el porcho entonces tenemos que encontrar a alguien que no se haya enterado que no sepa de qué va el programa así que vamos para allá, ¿vale? hola, su nombre es Ana, ¿estás casada? ¿estás sorpera? ¿de qué curso te vas? ¿y eres del pueblo? muy bien, vale, y tu profesor me ha dicho que tu profesor preferido es Fabián, me ha dicho, ¿no? vale, muy bien me gusta, me gusta entonces, te voy a hacer una pregunta y tú no sabes si tiene que ser si lo sabe o no lo sabe entonces, la pregunta es ¿de qué árbol se obtiene el corcho? ¿del arco noque? lo siento el alma, efectivamente ha acertado, ha acertado en el arco noque pero tenés que no saberlo entonces acabo de fallar entonces nos toca la la pregunta la, bueno como no tenemos posibilidad de utilizar el teléfono porque domingo lo tiene prohibido tenemos que encontrar a un profesor que no lo sepa pero que no sea de la especialidad de biología y por supuesto que lo te escuchamos alguien que no lo sepa y les decía que... ¿Ani? 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 ¿Bueno? ¿Ani? ¿Bueno, Ani? ¿Bueno, Ani, este va a tu familia, con lo que veo? ¿Bueno, Ani, sabe todo el problema que no sabe o no lo sabe? ¿No? Entonces... Sí, sí que lo sé Ahora mismo, te han ejercido para contestar la pregunta lo que pasa es que tú no sabes que tiene que responder ¿Vale? ¿Tiene que responder bien o no? Correctamente, correctamente Entonces, la pregunta es ¿De qué árbol se obtiene el corcho? ¿Qué árbol se obtiene el corcho? ¿Qué árbol se obtiene el corcho? ¡Eso! ¡Uy! ¿Uy, algo contestado? ¿Mí, algo contestado? ¿No sabe? No lo sé No lo sé Pero en este programa, como bien dice el auténtico hay que dar una respuesta ¿De qué hago? No nos quedamos tranquilos si nos da una respuesta Pues... ¿Del olivo? Del olivo La respuesta es... Incorrecta Muy bien Muchas gracias Te da la denuncia La siguiente pregunta Tenemos que encontrar a alguien que sí lo sepa ¿Vale? ¿Cómo se llaman los científicos que estudian los fósiles? ¿Cómo se llaman los científicos que estudian los fósiles? ¿Qué tipo de persona vaya a buscar? ¿Alguien mayor? ¿Alguien pequeño? ¿Alguien pequeño? ¿Alguien de ciencias? ¿Alguien de letras? ¿Ah, pero maestro podemos? No, eso no ¿Alguno? ¿Puedes encontrar? ¿Nos buscamos los científicos para eso? ¿Puedes encontrar a alguien que se llama... ¿No? ¿O un padre? Venga, avanzamos ¿Sí? ¿Vale a mi espalda? 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 Sí, chica, chica de la gafa ¡Chica de la gafa! ¡Chica de la gafa! ¡Ve para acá! ¡Ve, chica de la gafa! Hola, muy buenas, chica de la gafa ¿Cuáles por aquí vosotras? Hola ¿Cómo te llama chica de la gafa? Atención, Francisco Picón Por favor, acude a consejería Francisco Picón Vale ¿Chica de la gafa, cómo te llama? Elena Elena Bueno, pues Elena ¿Sabe cómo funciona el problema? De la saber o lo sabe, ¿no? Bueno, pues entonces te mando la pregunta Y no sabemos si la tienes que saber o no saber La pregunta es la siguiente ¿Cómo se llaman los científicos que estudian los fósiles? ¿Cómo se llaman los científicos que estudian los fósiles? ¿Qué es tu respuesta? ¿A la de una? ¿A la de dos? ¿A la de dos? ¿La respuesta es incorrecto? ¿Paleotólogo? Bueno, pues no pasa nada Muchas gracias Y lo siento, pero ya hemos sin competir Así que... Bueno, hemos quedado ya Gracias Bueno, le damos un aplauso a los concursantes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!